Pero lo bonito de todo es, ¿cree que lo confirmaron? ¿Tú crees que yo iba a hacerme una prueba? ¿Tú crees? No puedo coger unas libritas de más porque de una vez estoy embarazada. Les voy a decir la verdad, yo tengo alrededor de 8 o 9 días en el bote, en el bote nuevo. Y es come, 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 come. Encima tengo una mujer que me cocina desazonado. Señora, que está imposible. Lo que tengo es como unas libritas de más. Eso sí es la verdad, pero no. Por el momento, muchachos, no, porque tenemos proyectos personales. El Hilton Gardening abre ya mismo. Hay que dedicarle tiempo. Estos muchachos me tienen locas. No me dejan dormir. No me dejan ser. Miren esta. No mami, deja esto. Muchachos, por ahora, wait. Deben pal. Después, vamos a ver después. Ahora he encontrado los proyectos. Y esta librita, díganme, ¿cómo la hago? Muy bueno, Cristina, miren, me tiene, me tiene. Esa me tiene, miren, esa me tiene. Comiendo. Pero lo bonito de todo es, ¿cree que lo confirmaron? ¿Tú crees que yo vengo haciendo una prueba? ¿Tú crees?